Yo es que a mí que me gusta callarme aquí Y eso sí, muy muy quietos, podéis hacer fotos y tal, pero muy quietecillos Ellos tienen su rutina, llevan un año y pico corriendo Se lo conocen, pero bueno ¡Suscríbete! Hola, buenos días Bueno, ya os podemos mover, si queréis vamos para allá